I'm do it, 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 I'm do it Dice tantas cosas, tantas que al final no me sirvieron Ya ni recuerdo quién tocó primero, si la fama o el dinero Yo intenté por tantos años, y siempre es mi turno como un hombre Y aunque no me acuerde cuándo y dónde, fue que el mundo se aprendió mi nombre Y es que... Entre lumbos y dinero me arropaba el frío Entre cámaras y fama me sentía vacío Y cuando todo mi mundo se ahogaba el hondo Llegaste tú, justo antes de que yo tocar a fondo Entre lumbos y dinero me arropaba el frío Entre cámaras y fama me sentía vacío Y cuando todo mi mundo se ahogaba el hondo Llegaste tú, justo antes de que yo tocar a fondo Tu cara a fondo Siempre hay un amor Que sin ser el primero Te hace olvidar todo lo demás Ese es el amor verdadero Esto es una historia sin final Un cuento sin terminar y al caminar Al fin entiendo con quién debo estar Siempre solía aparentar entre mis lujos y la fama Pero la soledad me acompañaba Aquí en mi cámara es mi guía Desde que llegaste todos mis días Arreglaron ya mis noches no son frías Eres todo lo que quería Conversando con mil estrellas fugaces Sin conocerte pero deseando Que llegases en mi armario Tengo guardados cartas y dinerarios Quien dijo que el hombre no tiene un diario Pa' escribir lo necesario Como cuándo y dónde, fecha y horario Aparecías en mi pensamiento involuntario Si me pides una estrella Yo muevo el cielo y la tierra Cuido el suelo donde pisas Y voy removiendo piedras Porque solo te mereces lo mejor Entraste a mi vida En tiempos de blanco y negro A darle color Entre lujos y dinero Me arropaba el frío Entre cámaras y fama Me sentía vacío Y cuando todos mis mundos Se ahogaban lo hondo Llegaste tú Justo antes de que yo Tu cara a fondo Entre lujos y dinero Me arropaba el frío Entre cámaras y fama Me sentía vacío Y cuando todo mi mundo Se ahogaba el hondo Llegaste tú Justo antes de que yo Tu cara a fondo Y si me hubiera muerto Sin haberte conocido Me atrevería a decir que morí Sin nunca haberte huido Mi pollita confieso Mientras estoy parado en el tartal Esperando que tú llegues No paro de suspirar Y de pensar en que te adoro Eres mi gran tesoro Y de que no te cambiaría Por la fama ni el oro No me gustan los tatuajes Pero me marqué tu nombre Y soy capaz de muchas cosas Más bebé yo soy tu hombre Es que tú me complementas Si no sabes te lo inventas Eres la calma En medio de todas mis tormentas No me olvido Cuando te vi por primera vez Es la mujer que rondaba mis sueños Desde la niñez casi te pierdo Pero nunca perdí la fe Me lo propuse Trabajé duro Y te conquisté Ahora o nunca Por ti nadaría Los siete mares Prometo estar contigo Hasta que la muerte No separe Es mi deber Cuidar y proteger Esa mujer Que Dios puso en mi camino Y es un nuevo amanecer Entre lujos y dinero Me arropaba el frío Entre cámaras y fama Me sentía vacío Y cuando todo mi mundo Se ahogaba el hondo Llegaste tú Justo antes de que yo Tocara fondo Entre lujos y dinero Me arropaba el frío Entre cámaras y fama Me sentía vacío Y cuando todo mi mundo Se ahogaba el hondo Llegaste tú Justo antes de que yo Tocara fondo Tu cara a fondo Tu cara a fondo Tu cara a fondo Si me atreviera a decir Todo lo que siento Me quedaría corto No existen las palabras Para expresar este sentimiento El príncipe El príncipe El príncipe El príncipe Suena el celo Y como de costumbre Lo contesto Aunque tú y yo Muy bien Sabemos que lo que estamos Haciendo está incorrecto Pero tú estás grande Y estás madura Pasan los años Y te pones madura Baby, ¿cómo te curas? Yeah Mientras me torturas Yeah Pero tú estás grande Y estás madura Pasan los años Y te pones madura Baby, ¿cómo te curas? Yeah Mientras me torturas Yeah Esta gente me preguntan Que ese es media maniática Metele bellaco Boca Eso es una máquina El pelo es rubio Que aguanta cualquier diluvio De Asia Eso no es tinte De farmacia Trabaja Porque ella es donde apunta En caja Y eso que tú tienes Mami Huele a nuevo a caja Cerro milla Es un novio Pero ya es obvio Que desde que me vio Se le derritió Todo el roteo La vida de escuadra Ella no bebe más gran Ella le gusta el rosé Es la Mercedes cuadra La chamaquita No quiere ahorita Ella me pide ahora Y está rompiendo Es señorita Esta chamaquita No se limite Ella se cree señora Y conmigo se la desquita Pero tú estás grande Y estás madura Pasan los años Y te pones madura Baby, ¿cómo te curas? Yeah Mientras me torturas Yeah Pero tú estás grandita Madura Pasan los años Y te pones madura Baby, ¿cómo te curas? Yeah Mientras me torturas Yeah Yeah La baby le mete al cucho Pero si quieres wax Conmigo se viene Cuando tú te vas Va a hacerte venir Yo tengo el pass pass Hoy te lo voy a meter Dentro de la G-Class Yo sé que es otra onda Aparte de la onda No me meto redonda A ti te doy con todas las tongas Natural Roberto Cavalli Roberto Cavalli A veces la pali Pero casi siempre Puse calima Yo nunca voy a borrar No es la primera vez Yo soy todo tuyo Pero tú nunca me crees Te compras de Gucci Baby, ¿por qué no crees? Bad Bunny, baby Pero tú estás grande Y estás madura Te pasan los años Y te pones madura Baby, ¿cómo te curas? Uh, mientras me torturas Uh, 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 uh Pero tú estás grande Y estás madura Pasan los años Y te pones madura Baby, ¿cómo te curas? Baby, ¿qué? Mientras me torturas Bad Bunny, bye, 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 bye Bad Bunny, bye, 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 bye Y me instalamos con él Bebe My friend Bunny Dime los audios Cha-cha-chan Cancón Here's this music Rrra-cha-che Alefky El mueca Yeah, yeah, yeah Dicen que me desenfoco Comentan que tú estás loca Compartí mucha, le coloco Cada quien con quien le toca Un amor de manicomio De los que me causa insomnio De los que nadie comprende Pero entre tú y yo se entiende Un amor de manicomio De los que me causa insomnio De los que nadie comprende Pero entre tú y yo se entiende Un amor de villas, castillas y de pastillas Yo de urbanización y tú mi riquitilla La calle se rumora que tengo pandilla Y pa' tus padres yo soy la pesadilla Fumando taquilla hasta que el sol alumbra Dando vueltas por el viejo San Juan en la tundra Con hueca y con Maxi Super relax Y tú conmigo sientes que estás en otra galaxia Y bueno y sano preguntan en capestrano Como un loco se puede ganar todo lo que gano Y como una mujer de tu nivel se puede hasta fijar En un hombre que es bipolar y como un fallo mental Díselo más que tú estás puesta pa' mí Como yo estoy dispuesto pa' ti Soto loco en el mundo Desde el segundo en que te conocí Díselo más que tú estás puesta pa' mí Como yo estoy dispuesto pa' ti Soto loco en el mundo Desde el segundo en que te conocí Un amor de manicomio De los que me causan insomnio De los que nadie comprende Pero entre tú y yo se entiende Un amor de manicomio De los que me causan insomnio De los que nadie comprende Pero entre tú y yo se entiende Un amor de cloropin, de Sanax De comprar el sax Los contratos de los shows siguen llegando por fax Y mientras la cuenta se ature Y la plata me dure Los doctores no encuentran la medicina que me cure Yo tú loco y tú mi loca Y nadie se equivoca Y no hay mentiras en la boca Perro cinta pero no se me ve en la pinta Y me enamoré desde que vi tu foto en Insta Yo te llamo, peleamos, siempre arreglamos Un amor de manicomio Los que ambos te llevamos Indique antes de que me diagnostique Y otro caso me formulen o me lo fabrique Díselo más que tú estás puesta pa' mí Como yo estoy dispuesto pa' ti Siendo loco en el mundo Desde el segundo en que te conocí Díselo más que tú estás puesta pa' mí Como yo estoy dispuesto pa' ti Siendo loco en el mundo Desde el segundo en que te conocí Un amor de manicomio De los que me causan insomnio De los que nadie comprende Pero entre tú y yo se entiende Un amor de manicomio De los que me causan insomnio De los que nadie comprende Pero entre tú y yo se entiende Desde el segundo en que te conocí Desde el segundo en que te conocí Desde el segundo en que te conocí Y al principio Mami Yo No te he soporto Pero no podía insistir El mueca Eco Montona Confusión Yo Jainé Warner Music No te he soporto Cabrón Le tiras por Facebook Le tiras por el Nacha Le explotas el DM Loco Deja eso A ella no le gusta andar contigo A ella le gusta andar conmigo En el BM Cazuleando Tú eres loco con ella Ella loca conmigo Vive dándole like Cabrón Yo ella ni la sigo Tú le tiras el DM Ya monta de mi BM En un cazulón Y con protección No quiero más bienes Porque soy su nene Cuando le conviene Y siempre vuelve Porque le doy Lo que tú no tienes Tú le tiras al DM Ya monta de mi BM En un cazulón Y con protección No quiero más bienes Porque soy su nene Cuando le conviene Y siempre vuelve Porque le doy Lo que tú no tienes Tú le tiras al DM Ella te deja en visto Tú le compras la ropa Pedro Yo siquiera la desvisto Tú le tienes un carro Yo la tuviera a pie Como quiera Ella baja Papá no a los fines del mes Pa' que le dé Y me llama y llama Pero nunca lo cojo Y tú llama y llama Ella siempre le da Al botón rojo Decline No le gusta la porio La night Mientras tú le estás Teteando a nosotros Haciendo la city night Y estás muriéndote de celo Que yo la agarro por el pelo Y si la subes pa' la nube Pues yo la bajo del cielo Baby girl Te quieren guiriar Loco por tenerte Y tú loca por llegar Ya, ya, ya Tú le tiras al DM Ya monta de mi BM En un cazulón Y con protección No quiero más nene Porque soy su nene Cuando le conviene Y siempre vuelve Porque le doy Lo que tú no tienes Tú le tiras al DM Ya monta de mi BM En un cazulón Y con protección No quiero más nene Porque soy su nene Cuando le conviene Y siempre vuelve Porque le doy Lo que tú no tienes Tú le tiras al DM Y le explota la enacha Ella quiere la Yeezy Pero Coco es el que la cacha Tú te pasas en la cancha Yo me paso en la lancha Contigo ella sale en dubi Conmigo el pelo se lo plancha Normal Cabrón no te me pongas Muy sentimental Conmigo fumo G-Kush Contigo G-Rregulares Eso no es so G My nigga G-S-A-H-O-G Estás haciendo un papelón Mandándole emoji Y estás muriéndote de celo Que yo la agarro por el pelo Y si la sube pa' la nube Pues yo la bajo del cielo Baby girl Te quieren guiriar Loco por tenerte Y tú loca por llegar Ya, ya Tú le tiras al DM Y a montar de mi BM En un casulón Y con procepción No quiero más nene Porque soy su nene Cuando le conviene Y siempre vuelve Porque le doy Lo que tú no tienes Tú le tiras al DM Y a montar de mi BM En un casulón Y con procepción No quiero más nene Porque soy su nene Cuando le conviene Y siempre vuelve Porque le doy lo que tú no tienes Tú le tiras al DM M El celebro El mueca Tú le tiras al DM Oreo Andre the Giant Y el Princey Eladio, tú sabes que Si salimos de un macabre A repartir el dulce y viramos Y solamente hay un yo 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 Te tiene mal esa rutina Yo quiero ser el hombre Que te cambie la vida Tú estás buscando la salida Motivate, ponte bonita Que nos vamos a la vida Tú me dices si te busco O si nos escapamos Tenemos una noche loca La, 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 la Y rico la pasamos Tú me dices si te busco O si nos escapamos Tenemos una noche loca La, 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 la Y rico la pasamos Oye, yo iré Buscándote Prepárate Que yo quiero hacerte mía Dime qué vas a hacer Lo esperaré Prepárate Que yo quiero hacerte mía Dime qué vas a hacer Tú me dices si yo paso y te recojo en el rojo Pide lo que quieras cumplir en tu antojo Yo sé que tú tienes novio mami No me enojo Pero Cosco con él ni me mojo Ella le gusta escaparse conmigo Llevarse un abrigo y un burtito Yo no le investigo Ni tampoco le pregunto por los machos que ella tiene en Instagram Si cuando llega Cosco todo se levanta Se espantan Pongo mis temas y le encantan A todo volumen hasta que los vecinos se levantan Ve como mis prendas resaltan Y me dice mi Joaquito sigue dándole ratatam Tanto a la noche hasta por el día En una estadía Envuelto se la ceniza de un fuego Que antes sabía sin secretos Te tiro una foto y no te etiqueto Yo soy el que llega y te cambia la vida Pero doble tu mamá Me iré buscándote Prepárate Que yo quiero hacerte mía Dime qué vas a hacer Me esperaré Prepárate Que yo quiero hacerte mía Dime qué vas a hacer Ella se pone la capucha cuando salimos de la ducha Yo sé que tu novio no te escucha Ni tampoco te dedica a las canciones Fabricas sus emociones salpicas Porque pelea con cojones El tipo no hay quien lo soporte Y tú con ese corte Las mujeres se ven y desde el sur al norte Se tachan Nos tratan de romper y se escrachan Más yo soy tu Kanye Y tú mi Kim Kardashian Otro amor Otro cuento El futuro está escrito Mami no me compares Porque yo no compito Esos zapatos Calteras Pulseras Conmigo en la ascensor Y con el novio tuyo Las escaleras Demasiado adelantado al tiempo Yo siento que llegases a brillarme mi mejor momento Soltero Y al lado tuyo más prospero Buscando en tu corazón poder ser el primero Yo viviré buscándote Prepárate Que yo quiero hacerte mía Dime que vas a hacer Lo esperaré Prepárate Que yo quiero hacerte mía Dime que vas a hacer Tú me dices lo que quieras hacer Tú me dices lo que quieras hacer Que yo le llevo donde sea El Princey Nicky James What's up El Mueca El Celebro Ulbby Romeo Dime que vas a hacer 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 No, 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 no. Fue como una pesadilla, yo estuve durmiendo todo el día. Escuché tu voz, pero me decía, di que ya tú no eras mía. Y si tú estás con él, no importa que me llames. No importa la hora como yo, no hay nadie que te ame. Y si me dices que estás por Ponce, Ponce la busco, está metida en Vaya, no. Me revolú, me la busco. Y si me dices que estás por Maya, ya hay que cruzar la raya. Tú sabes que hoy se guaya. Tú sabes que hoy se, tú sabes que hoy se. Y tú sabes que hoy se forma el guayeteo. Mucho maleante, mucho maleante, oh. Mucha bella, ey, mucho bellaqueo. Respeté, por ahí viene el perreo. Y rom, pa, 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 pa. Iluminati, sigo con la nueva, el agua y ti loca. Aquí ahora es skinny, capa lo mino sin bikini. Es skinny, didi, mami, pero un flow más mini. Algo privado, documentado, cerrado. Yo sé que ya te has preguntado si eres otra del montón, pero ese culo está cabrón. Y aparte riquitilla de urbanización. Ella dice que es de Guayna, pa' mí que es de Vaya. Y la dejan tira pa' arriba la haya. Tiene el nombre de ella en las dos pantallas. La gata le dice Gaya, rícita. Y si me dice que está por Ponce, un Ponce la busco, está metida en Vaya, amor. Me regoló, me lo busco. Y si me dice que está por Maya, y hay que cruzar la racha, tú sabes que hoy se guaya, tú sabes que hoy se, tú sabes que hoy se. Vale tranquilo, papi, yo no estoy puesto pa' ti. El que toque la baby, el bonfetón de Grandi. Estamos a suiche y a su incompleto. Yo le bajo el suiche y después la aprieto. Pregunta por manatito. El mundo ya sabe que yo a ti querí, pero no lo conté así. No sabe lo que sentí. El pecho me aprieta, en mi vuelta me desacquieta. Que me toque la blanca, le saco la prieta. Yo me mantengo lejos de esta prieta. Después me empieza a gritar, no hay nadie quien la quiera. Dicen que son cohetes. Pero es una escopeta. Quiere que la respete. Pero ella no respeta. Y si me dice que está por Ponce, Ponce la busco. Dame ti en Bayamón. Revolume la busco. Y si me dice que está por Maya, y hay que cruzar la racha, tú sabes que hoy se guaya, tú sabes que hoy se guaya, tú sabes que hoy se dice, está por Ponce. Ponce la busco, está metida en Bayamón. Revolume la busco. Y si me dice que está por Maya, y hay que cruzar la racha, tú sabes que hoy se guaya, tú samba que hoy se, tú samba que hoy se, ¡Campionzo! He prendido mis cuatro jetty, le robé todos los trabajos y me empecé. Lo crucé por la frontera, desde Tijuana, hasta Santiago y coroné. Y lo perdí en 35, ya la deja de la cara, yo merece. Y mi mamá es que me evitan todas esas chicas, me entierren con 23. Que me entierren con las 20, friki, ya no compro piki. Ahora sobra más pa' los de 30 y de Mickey. Ahora tengo más cabrones dándome ripi. Pero es que este flow con otra voz suena chipi. El del dinero, el verdadero, 4-0. Protago en el asiento, el pasajero, Jordan en el tripi. 23 con los G. Más caras de presidente, al pachino, a los hits. Desde el salón de la fama, el que no me odia me ama. El jefe tuyo me lo mama, así es el holograma. Esto es sin ver pa' creer, mi enemigo Lucifer. Y yo ando solo sin gollo, pero con el fantasma de él en la clara. A mí nadie me para. Es una cosa tú a escucharme, otra a verme en la cara. Y yo ando solo siempre, par de culo, float a llanarra. Pero si te pillo placa, placa, sayonara. Para di me con tu. El que esta susto un pecho de. Que me de cien años, un caballote a la Mexico que mantiene. Brr, brr. 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 Y si me muevas en chamadita, todas estas chicas me entierren con las Jordans Y aprovecha el tiempo que les otorgan Yo estoy de luto, pero mañana se desborda Los barrios y caseríos, si sientes ese calor frío Fue que te pillaron y te los dieron a nombre mío A mí desde el cielo me cuida Jesús Pero en la tierra te metemos hasta adentro de Chalorrus Comprando con la jeba, se muere el que se mueva Yo siempre estoy limber, pero nadie me prueba el amargo Mis juguetes todos son largos Y el que sabe, sabe bien como los descargo Yo siempre estoy en cueva o en casa, yo nunca salgo Y si salgo, Berlín, dense a lo West Fargo La nueva está chispeada Coronamos en esta vuelta y le damos otra flipia Cruzamos por la frontera, la guagua a fuleteada Yo como acá en el estudio, siempre es la misma kikiá Hola dime, con un culo y lo que es un handy Readas la muestra hasta cama Más en el мире Yo ten합니다 Yo estoy 13, segunda, me hicieron Y como aquí en el месте, se me echaron Con coj�eros Yo como ahí De 30, mi crustá y te lo levanto los trabajos Y me metemos ¿Quién? Yo crucé por la frontera este de Tijuana, de San Diego y Coromé. Y lo mandí en 35 y a la derecha en la calle yo me demé. Y mi mamá está quemadita a todas estas chicas me quieren comer 23. Desde el Doble Castillo, Carolina, Puerto Rico. El que está de un toque yo te veo. Hasta Coupeo, Macao. Que me de 100 años, yo nunca voy a escuchar. Yo iba entera. Dime si querés, voy a gastar la muerte y dimos la nueve. Yo oí a los rusos y el rico en rusos, ahí te da, bro. Torres, House y los Milton, dimos los millos. The Street Kings, andamos con guerreros, no falla aceitado, tolin' for hours, bang, brr. Dime a los orios. No, I'm the bass, or I'm murder them. Waaaah. Waaaah. Crazy, crazy, love, d'la. Rondando por mi mente todo el día. D-Y. Crazy, crazy, love, d'la. Siempre juegas con mi psicología. Y yo loco de olvidarte, pero. A donde voy, siempre me la encuentro. Esa nena me dejó loco. La miro directo a los ojos, me descontrolo y yo no sé qué hacer. Baby girl. A donde voy, siempre me la encuentro. Esa nena me dejó loco. Crazy, la miro directo a los ojos, me descontrolo y yo no sé qué hacer. Baby girl. El que sabe, sabe, se burría en el mahón, no cabe. Cada vez que me la encuentro, termino grave. Es imposible hablar con ella sin que me trabe. Dice que soy el que tiene la chave. Su mirada impacta, medidas exactas. De los pies a la cabeza, la muñeca sigue intacta. De atracción fatal, es algo literal. El que la mira a su frigo es el que puede tocar. De solo mirarnos ambos proyectamos algo. De lo que comenzamos va a ser para largo. Y en serio, haciéndolo todo a criterio, este fuego nos va a llevar al cementerio. Falta con mirarnos para desearnos y convertir en fuego toda esta pasión. Sin lugar a dudas entre los dos creamos ese laberinto que nos encerró. Pasó el tiempo y decidimos olvidarlo. Pero esa no fue la mejor decisión. Ahora no sé cómo borrar el pasado, ¿por qué? A dónde voy y siempre me la encuentro, esa nena me dejó loco. La miro directo, la tome del control y yo no sé qué hacer, baby girl. A dónde voy y siempre me la encuentro, esa nena me dejó loco. La miro directo, la tome del control y yo no sé qué hacer, baby girl. Increíble postura. Su cuerpo es como una escultura y el pelo la hace exactamente en la cintura. Si novio la quieren y le tienen odio porque llega y se le pegan como el microbio. En persona, el que la toca se obsesiona. En la cama, un movimiento que impresiona, reacciona. Ella sigue del blanco pero la quiere le contó que nadie puede convencerla. Yo intento olvidarla y más me la encuentro. Busco enfocarme en otra cosa y no me concentro. En ese laberinto ambos estamos en el centro. Yo busco salir pero por donde sales yo entro. Yo ni me rindo porque esto ya se fue por la window. Pero de puerta a la tula suena lindo. Quisiera revivirte los deseos pa' matártelo de nuevo sin brindar ningún detalle. ¿Qué puedo decir sin que te suene broma? Tengo ganas de ti, no dejas que te coma. Tu sonrisa de lata quieta, juguetona. Te empecé a convertir de gatita leona. Mami, déjale bye bye, mami, déjale bye bye. No subestimes el destino si no sabes lo que traes. Mami, déjale bye bye, mami, déjale bye bye. Hoy no decimos adiós, mañana tú vuelves a jistar. A tu me voy y siempre me la encuentro. Esa nena me dejó loco. La miro directo a los ojos, me descontrolo y yo no sé qué hacer, baby girl. A tu me voy y siempre me la encuentro. Esa nena me dejó loco. La miro directo a los ojos, me descontrolo y yo no sé qué hacer, baby girl. Me llamo el Crazy, Crazy Love. Y en estando con Montana fumando libras de marips, ey. Crazy, Crazy Love. Muega con Fran Pusión y otro acto de aparición. Crazy, Crazy Love. Dímelo, D.Y. Así es que yo, rebel. Yo llamo el Crazy, Crazy Love. Y el príncipe. Crazy, Crazy Love. Rock Wild as inks. Dímelo, Beko. Sabes que esto es un palo encima de los otros. Me sale rock. Rock. Que no te duela. D.Y. D.Y. P.D.Y. El Dari' Youngki construyó la llave. Los creadores de las dos escuelas. Oh, a, 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 a. You know I love you Crazy, Crazy, Crazy Love. Mami yo te visto, tú llegas a la disco junto a él. Yo no me resisto, tú bailas y la disco se quiere romper Mami yo te robo, oh, 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 y no pasa na' Tu novio es un bobo, oh, oh, él no va a hacer na' Si lo pillo por la calle dice, si lo pillo por la disco dice Si lo pillo por el área dice, si lo pillo por la calle dice Si lo pillo por la disco dice, si lo pillo por el área dice El F de la tribu, desde que nos subieron el libro El novio tuyo está comprando ribo, no se pique, pique Es Drácula, boy, el de los tiques Tú eres mi girly girl, baby, así que te quiero en un frasco Pide más que yo te complasco, dicen que estoy loco del casco Lo, lo, loco crazy, exploto las tarjetas en Macy Si tengo la Thompson como Dick Tracy pa'l gato tuyo Rap, pap, 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 ay, no se ponga bruto Tú sabes como brego, tú sabes que no juego na' Nao, pap, 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 ay, pap, pao No te pongas bruto, tú sabes como brego Tú sabes que no juego na' Si lo pillo por la calle dice Si lo pillo por la disco dice Si lo pillo por el área dice Si lo pillo por la calle dice Si lo pillo por la disco dice Si lo pillo por el área dice Están froteando con la fombele, el guaynavito pero sigo under Ser duro en la calle sin darle a los dumbbells Mi nombre sí que pesa Yo soy el prince y tú la princesa Y el gato tuyo pasa lo endereza Le metemos bueno y sano Mami, te lo pillo entrechano Y el party se le va a acabar temprano Tú sabes como soy contigo Así que suave conmigo mami Se pone bruto la saco y te lo fumigo Rap, pap, pap, ay, no se ponga bruto Tú sabes como brego Tú sabes que no juego na' Rap, pap, pap, ay, pap, pa' No te pongas bruto Tú sabes como brego Tú sabes que no juego na' Si lo pillo por la calle dice Si lo pillo por la disco dice Si lo pillo por el área dice Si lo pillo por la calle dice Si lo pillo por la disco dice Si lo pillo por el área dice Si lo pillo por la calle dice Is the rock where the egg baby? Ja ja ja! Yo Jaime! El Cerebro! El Mueca! Dj Blas! El Artesano! Echo! The Love! La Verdadera y Unica! Alma Secreta, Lele, a mí no me escriben las canciones, eso es ustedes, eso es White Lion, baby, tú sabes que nosotros somos los mejores, bro, bro, you know me, al príncipe. All right, all right, baby, Cosco Yuela, el príncipe, Manu Mua. Ella te adora y tiene buen porte, ella tiene elegancia y tiene su corte, no le cabe un sello en su pasaporte, ella está soltera y anda sin él. Ya que estamos solos a solas, déjame decirte ahora, que tú tienes lo que me enamora, ese booty que me descontrola. Ya que estamos solos a solas, déjame decirte ahora, que tú tienes lo que me enamora, ese booty que me descontrola. Estoy yo a solas. Ella no fuma, pero si fuma es como a Luma, a mí me llamas solo cuando quieres espuma, champaña en el jack o en la cabaña, las amigas dicen que con costo se daña, el pasaporte lleno, tiene el veneno, va a ser que cualquier hombre se tire sin freno. Malo, bueno, 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 malo, lo palo, ella lo chambea, perro, yo soy quien lo salo. De carro a la calle, es de los 16, anda con el tigrino, es el de la caja con play, el del peligro, la artista principal del libro, de solo tocarla, yo la desequilibro. La imagino aquí en mi cuarto susurrándome, a poca luz tu cuerpo seduciéndome, dale, atrévete, ven, tócame. Ya que estamos solos a solas, déjame decirte ahora, que tú tienes lo que me enamora, ese booty que me descontrola. Ya que estamos solos a solas, déjame decirte ahora, que tú tienes lo que me enamora, ese booty que me descontrola. Estoy sola. Ella con él descansa y conmigo no duerme, la cuestión se amansa. Cuando llega el viernes, ella la paga el celu, en el momento exacto. Y busca el Big Papi entre los contactos, allí mi celu suena y me suena. Yo hello, ordena. De lo que usted quiera, yo lo tengo en docena. La nena la ha visto de cabeza al talón, pero ella solamente pide pasarla a cabo. Salir de noche y llegar de día, mientras le quita el broche, ella aguanta el guía que vamos sin rumbo. En tus ojos hay amor profundo, en los míos dinero hasta que se acabe el mundo. Ella está dura y tiene buen porte, ella tiene elegancia y tiene su corte. No le cabe un sello en su pasaporte, ella está soltera y anda sin muerte. Ya que estamos solos a solas, déjame decirte ahora, que tú tienes lo que me enamora, ese booty que me descontrola. Ya que estamos solos a solas, déjame decirte ahora, que tú tienes lo que me enamora, ese booty que me descontrola. Estoy yo sola. What's up, pretty boy, pretty boy. Maluma, baby. Maluma. Colombia y Puerto Rico. Coscuyuela. El Celebro. El Mueca y el Príncipe. Root, boy. Champions, soul. Tranquila, que después que estemos solas, solas, que se acabe el mundo. Model Spermundo. Wow. 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 Mueca y el Príncipe. Bueno, pues para calentar aquí, dale. Estoy medio nervioso porque no hacemos una serenata pariente, ¿me entiendes? Echete algo a ver, pues, maca, ¿vale? Que se oiga, pues, hay que ensayar algo. Una acapella. Una acapella. Ese mismo, dale, dale. Así nomás, a ver qué sale, nomás estoy calentando. Así, a ver qué sale. Yo tengo un aca, yo tengo un aca. Yo tengo un aca y me la paso todo el día. Puesto pa' las averías, si te pillo, está calo. Es que un tambor y dos tetas tengo. Y cuando suena, cuando lo prendo. Suena placata, 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 placata. Y se cayó. No me rompas porque tengo un aca. Y los que hablan mierda nunca la sacan. Placata. Siempre la tengo seca inmediata. Por si alguno se me escapa la pieza, esta es la butaca. Yeah. Te dan cano como a Robinson. Cuando salgo de misión, yo le doy a los que son. Que estás acá, solo vino una edición. Si te pillo en el mesón, es tremendo notición. Te, te, te caíste, te, te. Estábamos pelándote y te acoté. Te estaba recibiendo y te guayaste. Te dije que estamos en guerra y te dormiste. Como mariachi, yo te pillo donde sea. Allá en la O o acá en la brea. Él acá en la mano y lo cepillo en la correa. Te cepillo donde te pilles porque si no me chotea. Yo tengo un haka. Yo tengo un haka. Yo tengo un haka. Yo tengo un haka y me la paso todo el día. Puesto para las averías y te pillo te acaloro. Es que un tambor y dos tetas tengo. Y como suena cuando lo prendo. Suena placa, está 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 placa. Y se cayó. Tiene dos tetas para meterte ciento y pico. El que me mencione se las pongo en el hocico. Yo no hago chavo de los ocho y te quico. Yo trabajo entero milloneta en Puerto Rico. Es la que suena placa, está. Y tu corrido donde estaba. Ha sido un pena mitad y se fueron más de la mitad. Andamos por la pista, tachando de la lista. Si te da una despista es una cuesta y una quita. Y te aceptamos bombeao. El F sigo siendo yo, aquí me ha cambiao. No saques la mano porque te vas como un biao. A mí nadie me huiré. A yo siempre ando chambeao. Tete, tete, caíte, teta. Estábamos velándote y te acosté. Te estaba recibiendo y te guayaste. Te dije que estamos en guerra y te dormiste. Yo tengo un AK. Yo tengo un AK. Yo tengo un AK. Yo tengo un AK y me la paso todo el día. Puesto pa' las averías y te pillo está calor. Es con tambor y dos tetas tengo. Y como suena cuando lo prendo. Suena placa, 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 placa. Y se cayó. Is my anion. Tete, caíte, caíte. Ese era brr, br leer. Tete, caíte, caíte. El mujer es Cahí. Placa, 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 te te caíte, caíte. Te guayaste, placa, placa. Ya te dormiste. Yo tengo un AK. Oh Dios, Remix, baby, te bloquean de WhatsApp, tira por DM, por Facebook, por el Matcha, todos sus Remix. Ella a mí me llama, pero tú la tienes cansada, tú le mandas demasiado mensaje pero nunca te tiras pa' atrás, déjamela tranquila, ella ya no está en ti, tú la llevas a mi concierto y yo no le doy ni un CD. Tú le tiras al DM, ya monta de mi BM, en un casulón y con protección, no quiero más nene, porque soy su nene, cuando le conviene, y siempre vuelve porque le doy lo que tú no tienes. Tú le tiras al DM, ya monta de mi BM, en un casulón y con protección, no quiero más nene, porque soy su nene, cuando le conviene, y siempre vuelve. Porque le doy lo que tú no quieras. Yo le tiras al DM, la yo le doy, inmediatamente mi baby la ropa se quita, dura ella grita, se pone lo que tú no necesitas diversión, del DM le gusta mi versión, quiere prender dentro del avión. Y yo sé que tú gastas y gastas, pero yo la recojo, y tú sigues gastándole ropa cabrón, y yo soy quien la mojo, que tú gastas y gastas, pero yo la recojo, y tú sigues comprando la ropa cabrón, y yo soy quien la mojo. No la mo la ves, ella con su blonde, yo vuelo en mi jet, en el aire 45 mil pies, y yo le gusté, si me hubiera ver, eh, eh, por más que le des, por más que le tires, tú nunca la ves, yo nunca la escribo y la veo cada mes, pero a ti no te sabes. Tú le tiras tanto, ella ni lo ve, porque Chulito la está martirando, conmigo subo una foto, y tú de nuevo le tiras, te pusiste celoso porque está con GZ de gira. Y ella conmigo fronteando con todas las botellas en el V.I.V., fumando la moña de esa agua que tiene a todo el mundo, Mariah Waqq, en la mano un mazo de Lee, en la otra sobando el Bolli, me gusta mi colonia como Cañen, que fumo un pasto como Wiccales. Tú le tiras tanto de M, ya monta de mi BM, en un casulón y con protección no quiero más nene, porque soy su nene, cuando le conviene, y siempre vuelve porque le doy lo que tú no tienes. Tú le tiras tanto de M, y le explota la enacha, ella quiere la GZ pero Coco es el que la cacha, tú te pasas en la cancha, yo me paso en la lancha, contigo ella sale en duda y conmigo el pelo se lo plancha, normal. Cabrón, no te me pongas muy sentimental, conmigo fumo G-Kush, contigo G-Regulares on the show G. My nigga she's a ho G, estás haciendo un papelón, mandándole emoji. Y estás muriéndote de celo, que yo la agarro por el pelo. Y si la sube pa' la nube, pues yo la bajo del cielo. Baby girl, te quieren guiriar, loco por tenerte y tú loca por llegar. Ya, ya, ya. Tú le tiras a la M, y yo ni le contesto, yo casi nunca la llamo, pero si es pa' un cuerno siempre me presto. Tú eres medio modesto, a veces te guías de fino, y yo con ella soy calle y la llevo pa'l barrio todo de papi vino, tú le compraste diamante, taco y ropa elegante. Yo le alquilé un cuarto de hotel, nació una semana y salimos ayer. Tú le das de todo lo que ella te pida por esa boca, yo no le doy na', pero cuando quiere se lo pongo en la boca. Y rápido se lo coloca, con él la cara se choca, sea loca, me mira en la cara y sola se toca. Después que termino tú siempre la llamas diciendo que quiere ganar. Y ya yo no la veo hasta que con ella la nota me vuelva a dar. Tú le tiras al de M, ya monta de mi BM, le tienes el celo a explotar. Porque soy su nene, cuando le conviene. Y estos son los Rimmons, J Balvin, Alka de las Jeans. Tú le tiras al de M, ya monta de mi BM, Oreo, el se repló, porque soy su nene, cuando eso le conviene. Luján. Luján. Hear this. Music. Music. Dímonos la adiós. Tú le quieres darle M. 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 Flow Factory. Rock Wireless Angle. Rock Wireless Angle. Hola mi amor, qué hermosa y qué bella te ve. Hoy me enamoré de ti como la primera vez. Enderezaste un mundo que yo tenía al revés. Y siempre voy a estar hasta cuando no me ve. Tú le pusiste santo a mis mil demonios. Y sabiendo que yo estoy loco entraste a mi manicomio. Yo me duermo en tus brazos cuando tengo insomnio. Y aunque yo soy fuerte, tú sostienes nuestro matrimonio. Y es que, que yo no soy perfecto, soy un bandido ingrato. Y me olvidé del resto, contigo en mi retrato. Tengo mil enemigos y amigos que ni trato. Y el que se meta contigo te juro que lo mato. Pero mejor cambio de tema porque si no lo daño. Cuando me voy de casa te juro que te extraño. Ayer reíste y si mañana lloras soy tu paño. Pero hoy es especial porque es tu cumpleaños. Para mí nadie es mejor que tú. La vida te puso en mi camino y yo necesitaba tu amor. Y qué bueno que llegaste y que ya te acostumbraste a mi forma de vivir. Estoy hasta morir. Gracias por lo que me das amor. Te estoy hablando en serio, pollinos en broma. Yo conozco ese tono de voz, ese cuerpo, ese aroma. Si el amor se estudiara tú te ganaste un diploma. Porque el nuestro sigue firme como columnas de Roma. Cumple un año más de vida y yo lo celebro. Y aunque a veces no parezca siempre estás en mi cerebro. De solo verte sonreír me alegro. Porque te las bebí yo conmigo en las buenas. Y en los días negros navegamos un continente juntos contra la corriente. Y solamente tú y yo sabemos lo que se siente. Luchar por un amor que crece como una avalancha. Donde te pongas mami sabes que te busco el lancha. Y es que cada momento que pasa lo detalla. Y te doy mi corazón si algún día el tuyo te falla. Sacarte de mi lado y quitarle el agua a la playa. Que Dios te dé mil años pa' que nunca te me vayas, baby. Para mí nadie mejor que tú. La vida te puso en mi camino y yo necesitaba tu amor. Y qué bueno que llegaste. Y que ya te acostumbraste. A mi forma de vivir. Estoy hasta morir. Gracias por lo que me das, amor. Feliz cumpleaños, boy. El mundo es tuyo. Conquita. Te amo. Mamacita. Mamacita. Donde es da Santa Claus? Donde es da Santa Claus? And the toys that he will leave. Mamacita. Estamos en Navidad, una época de paz, amor y felicidad, otra oportunidad, pa' que amarres las cosas buenas y sueltes la negatividad. Hay unos, los duendes malvados, hay otros, los tres reyes magos, pero hermano, no vivas en el pasado, ni ronques con lo que das, ve lo que el pueblo te ha dado. Damas y caballeros, directamente desde el polo norte, el que todos esperan pa' ver, donde el frío reina los doce meses del año, donde el calor no se siente, es extraño, sé precoz, luego de escuchar mi voz, que este año no se acaba, tú cerrando, el que cierre Santa Claus. Que en paz descansa el Buda y mi respeto a su familia, yo siempre pienso en él de noche cuando abro la Biblia, y no me olvido sus palabras, Coscuyuela, tú recuerdas que no le des la mano dos veces al que te la muerda, por eso yo recetivo y sigo positivo. Y nadie va a rapear más cabros mientras yo esté vivo, así que alinean ese bichote de almanaque, que después que los empaquen la fed están llorando pa' que los saquen. Yo soy el príncipe, la pauta, la causa, el hijo de Jehová que mandaron a la tierra a ponerte pausa. No estamos en los noventa, estamos en el dos mil catorce. Saludos a todos los caseros, en especial a Ponce, a tu Mercedes dos mil once. ¿De qué estás rocando entonces? No fuera por si en auto, a tus prendas fueran de bronce. El león buscando atajo, papi, ponte pa' el trabajo y no ronquete, calla. ¿De quién carajo tú la has dado pa' abajo ropa negra, cabeta y guantes y zapatillas? Por si hay problema salir a las millas, cabrón. ¿Qué clase jodeador usaste el pueblo como mecanismo? Después que sale estás fronteándonos a nosotros mismos. Esto es de ayer para hoy, todo el mundo sabe quién soy. Y en esto de guerrear me pasa la misma mierda que afloy. Todo el mundo quiere que me tumben, pero saben muy adentro. Tú quieres perder tu chavo, juegáselos todos a tiempo. El príncipe, you're asking about them. I'm the biggest, baddest, roughest, toughest nigga to ever do it. You got to know better than that, homeboy. No me llamen pa' reuniones, chorretes de cabrones. Tampoco a limitar lo que yo digo en mis canciones. Esto va a seguir y voy a decir lo que quiera decir. Así que suelta la pistola, cabrón, y ponte a escribir. Estás guerreando con el Big Papa, Upa, con Tupa. El único del género que no te lo chupa. Y le confieso que me pidió diez pesos. Qué bueno que no te mande un carajo. Te he olvidado hasta los presos. Un saludo a Chala haciéndole tiempo en la federal. Y a mis hermanitos en la juvenil y en la estatal. La cárcel es pa' toda la gente. No quieras aparentar que porque tú eres tempo el caso tuyo. Y es más especial que pajo, cabrón. Estoy aquí de pie y con vida. Soporten a Coscu mientras yo viva. Qué mucha mierda hablaste todos esos años. Que respeten tu silla. Pues quédate parado, cabrón. Porque la silla que hay es mía. Estoy sentado en el trono y no me desborrono. Y antes que me caiga yo se cae la capa ozono. Las islas inundas. Todas las esquinas son paralelas. Los niños no mienten quién es el mejor. Yo no soy de la calle. Yo soy de mi casa. Cabrón de que te disfrazaste el día que fuiste a plaza. En chaquetón viejo torneivi. Fuiste a ligar la baby. Los zapatos de San Givin te van todos manchaos con gravy. Aprende a ser humilde con los tuyos, mi hermano. Mira que esto y Gaston se la bebieron contigo. Las canciones de Free Tempo, la listita, la huelga. Cuanta miel le hicieron y ni un saludo les manda. Y pucho, cabrón. El puerco mexicano te sacó a ti del boquete. Montaste tu película y las ristras de paquetes. Estos de arena sabiendo lo del cáncer y de la nena. Y antes de pautarlo a él dices algo de tus cadenas. Que si medio millón, que si el pejado en San Juan. Las retros te llegan al muelle directo de Taiwán. Bájate del crucero, va a hablarte claro. Aunque no quiero estar pa'l tiempo de b-boyes con los ritmos, jazz playeros. No me llamen para hacer las paces. Pase lo que pase, tenés la cámara de gases. No le quites los disfraces que el tipo está tribulado. Se le viró al difunto junto con Richie Indajao. Estás desorientado. Tus ventas de discos nunca existían. Los chavos de Buda fue por Jaime que los ponía. Y no le mientas a tu gente que pagaste 120 por la prenda de la V. Si esa V de Vicente se lo mama a Yankee porque el cabrón te visitó. Yo te hubiera visitado, pero a mí nadie me invitó. Y después me llama sin haberme conocido en el momento. Y me dice que te mande 10.000 pesos porque eres tempo. No te creo. La santa está montado en el trineo. Camino pa' Palma solo pa' darme este trofeo. Por haber sido el que entierra al capitán de los faturos. Y voy directo pa' tu estudio. Pa' que te lo empujes por el culo, cabrón. El príncipe, el cerebro de Lebellium, el mueca, that's my me. Mi yo, que le tiran la alfombra roja de que fue el emperador de las cachas de mármol. Miren, cabrón. No te crees que yo estoy guerreando con el más duro. Cabrón, tú estás guerreando con el más duro. You don't know what you're doing, boy. You're not best enough. You got no stamina. Jajaja. 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 Brian Lee. Jajaja. 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 Crazy, crazy lefty lefty. Jajaja. Crazy, crazy lefty lefty. Jajaja. Jajaja. con mi psicología, y yo loco de olvidarte, pero... A donde voy, siempre me la encuentro, esa nena me dejó loco, la miro directo a los ojos, me descontrolo, y yo no sé qué hacer, baby girl. A donde voy, siempre me la encuentro, esa nena me dejó loco, la miro directo a los ojos, me descontrolo, y yo no sé qué hacer, baby girl. El que sabe, sabe, se burría en el mahón, no cabe, cada vez que me la encuentro, termino grave, es imposible hablar con ella, sin que me trabe, dice que soy el que tiene la chave, su mirada impacta, medidas exactas, de los pies a la cabeza, la muñeca sigue intacta, de atracción fatal, es algo literal, el que la mira, sufrigo, es el que puede tocar, de solo mirarnos ambos proyectamos algo, de lo que comenzamos va a ser para largo, y en serio, haciéndolo todo a criterio, este fuego nos va a llevar al cementerio. Falta con mirarnos para desearnos, y convertir en fuego toda esta pasión, sin lugar a dudas entre los dos creamos, ese laberinto que nos encerró, pasó el tiempo y decidimos olvidarlo, pero esa no fue la mejor decisión, ahora no sé cómo borrar el pasado, ¿por qué? A dónde voy, siempre me la encuentro, esa nena me dejó loco, la miro directo a los ojos, me da el control y yo no sé qué hacer, baby girl. A dónde voy, siempre me la encuentro, esa nena me dejó loco, la miro directo a los ojos, me da el control y yo no sé qué hacer, baby girl. Increíble postura, su cuerpo es como una escultura, y el pelo la hace exactamente en la cintura, si novio la quieren y le tienen codio, porque llega y se le pegan como el microbio en persona, el que la toca se obsesiona en la cama, un movimiento que impresiona, reacciona, ella sigue del blanco, pero la tírele con toque nadie puede convencerla, yo intento olvidarla y más me la encuentro, busco enfocarme en otra cosa y no me concentro, en ese laberinto ambos estamos en el centro, yo busco salir, pero por dónde sales yo entro. Yo ni me rindo, porque esto ya se fue por la window, pero de puerta a la tula suena lindo, quisiera revivirte los deseos, pa' matártelos de nuevo sin brindar ningún detalle. ¿Qué puedo decir sin que te suene bruma? Tengo ganas de ti, no dejas que te escuma, tu sonrisa adelanta quieta, juguetona, te empecé a convertir de gatita leona. Mami, tírele bye-bye, mami, tírele bye-bye, no subestimes el destino si no sabes lo que traes. Mami, tírele bye-bye, mami, tírele bye-bye, hoy nos decimos adiós, mañana tú el vegetal. A tú me voy y siempre me la encuentro, esa nena me dejó loco, la viro directo, la tomé del control y yo no sé qué hacer, baby girl. A tú me voy y siempre me la encuentro, esa nena me dejó loco, la miro directo a los ojos, me dejó un cario, no sé qué hacer. Baby girl, yo le llamo el Crazy Crazy Love. Bien estando con Montana, fumando libras de marips, ey. Crazy Crazy Love. Mueca con Fran Pusión, hizo otro acto de aparición. Crazy Crazy Love. Dímelo, D.Y. Me sale que baby girl, me sale la sopa, sopa... que no te duela, D.Y. D.Y. El Daddy Yankee con tu vuela ya no es... LOL... Los creadores de las dos escuelas. You never love you, crazy, crazy love Yo le compre los datos de los colombianos No sé de la dependienta, lo que me daño Yo me voy a morir con mi piso en mi mamá Yo me empecé Entrendí mi 47 y le robé todos los trabajos Y me empecé Yo crucé por la frontera desde Tijuana hasta San Diego Y coroné Y lo perdí en 35 y a la de a de la cara yo me empecé Y mi mamá no se me evitan todo ese chico Que me entierren con mi 23 Que me entierren con la 20 Tricky, ya no compro piki Ahora sobra más pa' los de 30 y de milki Ahora tengo más cabrones dándome ripi Pero es que este flow con otra voz suena a chipi El del dinero, el verdadero, 4-0 Protago en el asiento, el pasajero, Jordan en el tripi 23 con los chips Más caras de presidente al pachino, a los hits Desde el salón de la fama, el que no me odia me ama El jefe tuyo me lo mama, así es el holograma Esto es sin ver pa' creer Mi enemigo Lucifer Y yo ando solo sin gollo Pero con el fantasma de él en la clara A mí nadie me para Es una cosa tú a escucharme, otra a verme en la cara Y yo ando solo siempre par de culo, flow de allanarra Pero si te pillo placa, placa, sayonara Ahora dime como tú El que está asustado, que choné Que me de 100 años Un caballo que a la México no me tiene Brr, 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 brr Coromé Entre encima y cuatro, diez y le roben todos los trabajos Y pendejo Cien Lo crucé por la frontera, el de Tijuana, el de San Diego y Coromé Y lo perdí en 35 y a la vea de la caballo, mame Y mi mamá está en chamarita, todas estas chicas me entierren con las Jordans Que me entierren con las Jordans y aprovechen el tiempo que les otorgan Hoy estoy de luto, pero mañana se desborda Los barrios y caseríos, si sientes ese calor frío Fue que te pillaron y te los dieron a nombre mío A mí desde el cielo me cuida Jesús Pero en la tierra te metemos hasta dentro de Chalorrus Comprando con la jerba, se muere el que se mueva Yo siempre estoy limber, pero nadie me prueba el amargo Mis juguetes tos son largos Y el que sabe, sabe bien como los descargo Yo siempre estoy en cueva o en casa, yo nunca salgo Y si salgo, Berlin, dense a lo West Fargo La nueva está chifia, coronamos en esta vuelta y le damos otra flipia Cruzamos por la frontera, la guagua fuletea Yo como acá en el estudio, siempre es la misma kikia Descarba que la duele unaRita, la guagua fuletea Ya... ¿Es el flow de mis juguetes? Tú es el flow de mis juguetes. Digamos que en Argentina sería la cintigua confirmού Y mi mamá está quemadita a todas estas chicas que me quieren comer 23. Desde el Doble Castillo. Bueno, dime cómo es Cuba. Carolina, Puerto Rico. El que está de un toque, yo te veo. Esta es tu pello, Macao. Que me de cien años, yo nunca voy a choquear. Ya iba entera. Dame cinco horas, man. Dimos si queremos. Venga, pa' la muerte, dime la nueve. Yo vi en el ruso y en el rizo de ruso. Ahí está, cabrón. Torres, Paus y los Milton. Dimos los míos. The Street Kings. Andamos con guerra, uno falla aceitado. Put in for hours. Bam. Dimos los orios. I'm the bass. We're murdered. Shit. El Pensey. El Mueca. subs jong. I love you. No. Gracias.